¿Qué tal, estimados alumnos? Continuamos con el modelo económico del startup. Seguimos revisando los datos y conceptos más importantes que el emprendedor y el promotor del startup deben entender para poder presentar y conocer más acerca del entorno financiero del startup. Seguimos. Gastos generales. En el caso de los gastos generales, es preciso en primer lugar identificar aquellos que sean más relevantes para nuestro negocio, para lo cual el plan estratégico o plan de negocios será nuevamente de gran ayuda. Por ejemplo, si para la distribución del producto o servicio es necesario acudir a los principales ferias del sector, conviene presupuestar la participación de la empresa en cada una de ellas. Otro aspecto importante que debe ser considerado es el empleo de, digamos, subcontrataciones. En la medida en que la empresa sea capaz de externalizar trabajos, a lo mejor vía gente freelance o servicios profesionales, para el desarrollo de sus operaciones, estará evitando aumentar los costos fijos de su estructura. Esto es especialmente relevante en aquellos casos en los que la compañía todavía está operando por debajo de su punto de equilibrio, puesto que así se reduce su distancia con este. Con las subcontrataciones, los promotores del startup tendrán que reflexionar acerca de las competencias clave de la empresa que se están dejando en manos de terceros, evitando perder el control sobre sus ventajas competitivas o sus factores estratégicos. Es decir, por qué los clientes nos eligen a nosotros o nos elegirán a nosotros versus la competencia. En general, recurrir a servicios profesionales de terceros favorece financieramente al startup, pues hace variable un coste que de otra manera sería fijo si se tuviese que contratar al personal propio, por ejemplo. Y reducir los costes fijos, aproxima el punto de equilibrio donde la empresa. Hagamos una pequeña pausa para recapitular qué es el punto de equilibrio, ya que este es un factor y un componente básico para entender cuándo cubrimos nuestros costos de estructura y pasamos de pérdidas a las primeras ganancias del startup. El punto de equilibrio marca la cantidad de producto que es necesario vender para que la empresa tenga un beneficio igual a cero. Es decir, indica el volumen de ventas a partir del cual la empresa deja de tener pérdidas y entra en sus primeros beneficios. Para calcularlo debemos considerar que una empresa o el startup tiene unos costos variables y unos costos fijos. Para explicarlo, en pocas palabras, diremos que los costos variables son aquellos que aumentan con las unidades vendidas, mientras que los costos fijos son aquellos que la empresa soporta con independencia de las ventas. Por ejemplo, si nuestra empresa vende quesos, un costo variable sería el de la leche, que es preciso comprar para elaborar los quesos que nos han encargado. En cambio, un costo fijo sería el alquiler de una nave industrial donde producimos, pues tal costo no depende de los kilos de queso que vendamos y además debe pagarse incluso si no se vende nada. Aquí vemos que cuanto mayores sean los costos fijos, más cantidad es necesario vender para alcanzar el punto de equilibrio y por consiguiente obtener estos beneficios. Por ende, reducir los costos fijos aproxima el punto de equilibrio donde la empresa o startup empieza a obtener beneficios. Ahora bien, startup tiene una propuesta de valor que justifica su presencia en el mercado y desde el punto de vista estratégico es esencial que tal valor esté totalmente protegido frente a terceros. Subcontratar actividades relacionadas con estas ventajas competitivas hace que la startup sea prescindible, pues nada impide entonces que los demás participantes en la cadena de valor del negocio realicen las actividades propias de la empresa, eliminando así un intermediario y absorbiendo entonces su margen de beneficio. En otras palabras, una subcontratación mal planteada hace vulnerable a la empresa. Los gastos generales deben proyectarse durante el horizonte temporal del plan empleando un crecimiento anual. Por ejemplo, el IPC de la inflación o el porcentaje de incremento anual de la cifra de negocios o ventas. Para aquellos gastos que tengan la consideración de fijos, como por ejemplo, los alquileres, puede aplicarse un incremento, un crecimiento del IPC, siempre y cuando el tamaño de la empresa no haga necesaria su ampliación. O en el caso de los alquileres, el traslado a unas oficinas de mayor tamaño. En todo caso, el criterio general para estimar los gastos generales debe ser nuevamente el de prudencia, pues en el fondo de lo que se trata es de determinar cuánto cuesta soportar la estructura necesaria para realizar las oposiciones que cada año prevé este plan estratégico. Entonces, recapitulando, los gastos generales vía costos fijos deben de ser prudentes. Muchos emprendedores al recibir estos fondos semilla o venture capital se vuelven un poco digamos locos y contratan las grandes oficinas, las grandes naves industriales y no escatiman en estos costos. Esto es una indicación o una flecha roja para la empresa porque de principio ya va a tener unos costos fijos bastante altos y por ende alcanzar, intentar alcanzar el punto de equilibrio va a ser más complicado. Por último, es necesario presupuestar una partida adicional de imprevistos en la que tengan cabida aquellas situaciones excepcionales en las cuales los costos de la empresa pueden resultar mayores de lo esperado. La diferencia entre el margen bruto y los gastos generales se denomina resultado operativo el famoso EBITDA esta métrica tiene una gran importancia para el capital de riesgo aquellos inversores que se van a fijar en nuestra empresa pues indica la capacidad de generación de beneficios que tienen las actividades normales de la empresa con independencia de su estrategia financiera o la gestión de sus inversores en otras palabras el EBITDA indica al inversor qué beneficio o pérdida obtendrá la empresa realizando sus operaciones comunes lo normal en un startup es que el EBITDA sea negativo durante los primeros ejercicios porque se ha creado una estructura que precisa una masa crítica de ventas para generar beneficios y alcanzar tal cifra de negocio pues llevará tiempo el tiempo que se tarda en alcanzar esa masa crítica es el tiempo o nivel de ventas es el tiempo que levitna será negativo y en líneas generales un plan financiero en que tal plazo sea excesivamente largo creará desconfianza en el inversor pues o bien los costes plantados son excesivos como les comentaba las grandes oficinas las grandes plantas las grandes producciones o bien la empresa no aporta al mercado valor suficiente para captar la plantela que la lleve rápidamente al punto de equilibrio inversiones una vez que el modelo financiero ha llegado a la evita debemos trabajar en las inversiones que no deben confundirse con los gastos operativos las inversiones son adquisiciones de activos que servirán para realizar las operaciones de la empresa y que permanecerán en esta más de un año las inversiones pueden ser materiales o inmateriales según sea el activo que se está adquiriendo un bien tangible en el primer caso una computadora personal una tablet por ejemplo o intangible en el segundo unas licencias de software para utilizar digamos un CRM etc generalmente los equipos promotores del startup realizan con bastante precisión este tipo de presupuestos nuevamente el emprendedor deberá revisar el plan estratégico para saber cuándo será necesaria las incorporaciones de los elementos de activo de manera que se apunte en el modelo económico su costo en el momento oportuno una vez que se disponga de un plan anual de inversiones pueden calcularse las amortizaciones anuales que se llevarán a la cuenta de explotación para ello deben considerarse los plazos legales máximos establecidos para cada uno de los elementos del inmovilizado activación de gastos I más D más I pequeña la importancia de los gastos I más D más I pequeña en las startups de base tecnológica que es las que están despuntando en la industria las fintechs todo tipo de empresas tex hace necesario un inciso en este punto la legislación permite que determinados gastos de investigación desarrollo e innovación se computen como inversiones y por consiguiente aparezcan en el activo del balance como una partida amortizable es decir a pesar de ser gastos que figuran en la cuenta de explotación de la empresa se permite que se trasladen al activo y que consten como inversiones realizadas por la empresa y no como mero gasto esta posibilidad de capitalizar partidas permite al negocio reducir las pérdidas anuales durante los años en que se encuentra en fase de inversión evitando así el deterioro de los fondos propios y reconociendo el hecho de que tales trabajos posibilitarán la generación de ingresos en ejercicios posteriores la ley permite activar aquellos gastos de I más D más I pequeña que sean identificables en proyectos concretos es decir localizados en iniciativas individuales con objetivos claros y sobre coye éxito medido como sus posibilidades de generación de ingresos al futuro hay expectativas razonables los promotores deben ser especialmente cuidadosos a la hora de considerar en los planes económicos las activaciones de I más D más I pequeña así es necesario que se consulte con un digamos asesor fiscal un auditor qué tipo de gastos pueden ser activables y seguir sus recomendaciones puesto que en ocasiones los empresarios se llevan desagradables sorpresas al comprobar cómo la administración tributaria en este caso el SAT no acepta la activación de determinados gastos que el emprendedor consideraba como claramente activables o deducibles de impuestos además de determinar con acierto qué partidas de gasto se pueden llevar al activo es preciso realizar los ajustes en el modelo económico de manera adecuada nuevamente conocer el modo en que se contabilizan estas activaciones facilita la elaboración correcta del modelo así cuando se produce el gasto la empresa realiza una punta como este cuenta de gasto a bancos o acreedores es decir la empresa reconoce haber incurrido en un determinado gasto y que tal importe sea satisfecho en dinero en efectivo cash o sea dejado pendiente de pago el gasto se llevará posteriormente a la cuenta de pérdidas y ganancias y el abono en tesorería reduce el saldo del banco cuando se activa este gasto el apunte que se realiza sería inmovilizado inmaterial a trabajos realizados para inmovilizado inmaterial en este caso se está realizando un cargo en la cuenta de activo con lo cual cumplimos nuestro objetivo de llevar al balance el importe del gasto en cuestión el abono se hace a una cuenta de ingresos por lo que tal importe aparecerá en la cuenta de explotación aumentando el beneficio del año esa es la partida que aparecerá entre los ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias evitando que el resultado del ejercicio se redujera en efecto si analizamos los apuntes contables vemos como el gasto que se ha activado no ha desaparecido de la cuenta de explotación sino que ha vuelto a apuntar como ingreso el resultado neto sobre el beneficio es cero puesto que en la parte de ingresos suma y en la parte de gasto resta en ocasiones los emprendedores realizan inadecuadamente la activación del gasto eliminándolo de la cuenta de explotación con cargo a la cuenta de activo es decir realiza este apunte inmovilizado inmaterial a cuenta de gasto esta práctica es inadecuada puesto que a pesar de que la contabilidad sigue estando cuadrada estamos haciendo desaparecer el importe de los gastos en la cuenta de explotación cuando en realidad si se ha incurrido en estos gastos fondo de maniobra el paso siguiente consiste en obtener las partidas principales para el cálculo del fondo de maniobra lo que tratamos de saber aquí es en qué medida la empresa consigue financiación de acreedores o está financiado a deudores o por su propio inventario por su consiguiente las principales voces del balance que los emprendedores deben analizar son existencias y deudores en el activo y acreedores comerciales en el pasivo en el apartado dictado a los impuestos estudiaremos otras partidas que también habrá que incluir en este fondo de maniobra por ahora consideraremos únicamente estas tres cuentas las principales para que las que es necesario determinar su saldo final en el balance de la empresa existencias es el importe de los inventarios de mercaderías o producción de la empresa una forma sencilla de estimar su saldo es mediante el ratio de rotación de inventarios en el caso de conocerse mediante datos sectoriales o estimaciones del equipo promotor del negocio el ejercicio que debe hacer el emprendedor es calcular los días que de media estarán las mercaderías en su almacén así se toma el importe de compras del ejercicio se multiplica por el número de días de inventario y se divide por 365 días con esta fórmula obtenemos la cifra total de compras realizadas y que previsiblemente al 31 de diciembre se encontrarán en el almacén de la empresa entonces saldo existencias igual a compras anuales por número de días en el almacén entre 365 días deudores el incorte de esta cuenta se calculará de manera similar trabajando con una hipótesis de plazo medio de cobro a clientes en días se toma la cifra de ingresos con IVA se multiplica por los días de cobro a clientes y se divide entre 365 conviene ser cauto a la hora de estimar los días de cobro a clientes pues el encer superiores a los deseados además este plazo puede cambiar a lo largo de los años en función de la naturaleza de los clientes que vaya adquiriendo la empresa por ejemplo si a partir del tercer año se empieza a trabajar con clientes importantes es razonable suponer que los plazos de cobro se irán ampliando aumentando este es un nuevo ejemplo sobre la compatibilidad del plan económico que estamos elaborando con el plan estratégico de la empresa un error bien frecuente de los promotores del startup es no considerar el IVA en el cálculo del saldo de la cuenta de deudores el impuesto indirecto debe ser tenido en cuenta dado que las deudas de clientes a fin de año incluyen este IVA no nos no nos han pagado la factura junto con el IVA entonces el saldo deudores será ingresos con IVA por el número de días de cobro entre 365 acreedores acreedores análogamente trabajando con una hipótesis de días de pago a proveedores se multiplica esta cifra por el coste de ventas igual con IVA y se divide entre 365 nuevamente debemos considerar el impuesto indirecto pues forma parte de la deuda que la empresa está asumiendo con los proveedores el saldo de acreedores será igual a costo de ventas con IVA por número de días de pago entre 365 días vemos que en los tres casos determinamos los inventarios cuentas a cobrar y cuentas a pagar pendientes de realizarse a fin de año la variación anual de estos saldos junto con otros análogos como otros acreedores remuneraciones pendientes de pago y demás cuentas de impuestos nos permitirá calcular la variación del fondo de maniobra que llevarámos al estado de flujos de caja tal y como se muestra en este cuadro para calcular la variación la variación del fondo de maniobra se suman las variaciones de las cuentas de pasivo y se restan las de activo así en este modelo una variación positiva del fondo de maniobra indica que las cuentas de pasivo crecen más que las de activo lo cual significa que la empresa ha conseguido financiarse de terceros una variación negativa significa que la empresa emplea recursos en financiar a deudores o a su propio almacén en el año n más 1 del cuadro vemos como la empresa ha conseguido un aumento neto de financiación de terceros de 85 unidades monetarias gracias fundamentalmente a la reducción de la cuenta de clientes el año siguiente a pesar del aumento de la cuenta de proveedores la empresa destinó abundantes fondos a financiar deudores y existencias con lo que la variación del fondo de maniobra resultó negativa en ocasiones los emprendedores con el fin de reducir las necesidades de financiación de la empresa o como medida correctiva a un circulante excesivamente exigente optan por modelar un escenario de descuento de efectos esta práctica consiste en acudir a una entidad financiera con pagarés o facturas de clientes y conseguir del banco un pago anticipado a cuenta de tales cobros futuros el banco o caja cobrará una comisión por el servicio además de un interés por cada uno de los días que deben pasar para producirse el pago por parte del deudor para reflejar este descuento en el modelo económico existen varios métodos uno reducir los días de cobro en el fondo al descontar los efectos estamos suponiendo que los días de cobro se están reduciendo por lo tanto es posible modificar el plazo supuesto en el cómputo del saldo a la cuenta de deudores reduciendo estos días la cuenta de deudores del balance será inferior y por consiguiente la caja de la empresa reflejará este hecho con un aumento reducir el saldo de clientes que hemos obtenido de forma más directa una vez obtenido el saldo de la cuenta de deudores con el plazo normal de cobro es posible reducir este importe suponiendo que se descontará una parte del mismo en ambos casos es preciso por un lado calcular los gastos financieros y llevarlos a la cuenta de explotación y por otro reconocer una deuda en el balance por los efectos pendientes de cobro deuda que se liquidará en el ejercicio siguiente al descontar los efectos en caso de no producirse finalmente el pago del deudor la entidad financiera nos reclamará nosotros que cubramos la deuda por esta razón la legislación contable exige que el importe de los efectos descontados se considere como una deuda hasta el momento en que el cliente o deudor liquide el importe debido si bien el descuento de efectos es una práctica común y fácilmente argumentable a un inversor sobre todo en aquellos casos en los cuales la empresa puede experimentar problemas de circulante suele ser recomendable guardarse esto para responder anteataques acerca del optimismo con el que se han presupuestado determinadas partidas de circulante como por ejemplo plazos de cobro a clientes o pago a los proveedores dicho esto terminamos con la sesión del día de hoy son conceptos nuevos en muchos casos como me han comentado algunos alumnos que no conocían las previsiones de ventas ni algunos términos entonces hay que tomarlo con calma la actividad va a ser más bien reflexiva en donde ustedes analicen por qué es importante conocer ciertos tipos de terminología financiera como esta sin más nos vemos en la próxima sesión donde analizaremos cosas como deuda impuestos y demás factores importantes en la elaboración del estado financiero hasta pronto